Conmovedor. Brad Pitt se reconcilia con sus hijos. Al principio que se conoció la noticia de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, se rumoraba que una de las causas fue que Pitt tuvo una fuerte pelea con su hijo Maddox, y por ese motivo Angelina pidió la custodia de sus seis hijos. Sin embargo, se supo que los niños estaban resentidos con su padre, porque lo señalaban de ser culpable de la ruptura del matrimonio, incluso se rumoró que Brad tenía depresión por el distanciamiento de sus hijos. Una fuente cercana a la pareja confesó que se han vuelto a acercar como padre e hijos y Brad está muy emocionado, pero sobre todo aliviado de que la relación con sus hijos finalmente esté mejorando. Además dijo que esto no significa que los pequeños hayan perdonado por completo a su papá. Están pasando más tiempo juntos, las cosas poco a poco han vuelto a la normalidad, pero aún faltan algunas cosas. Conmovedor. Brad Pitt se reconcilia con sus hijos. Al principio que se conoció la noticia de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, se rumoraba que una de las causas fue que Pitt tuvo una fuerte pelea con su hijo Maddox, y por ese motivo Angelina pidió la custodia de sus seis hijos. Sin embargo, se supo que los niños, conmovedor. Brad Pitt se reconcilia con sus hijos. Al principio que se conoció la noticia de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, se rumoraba que una de las causas fue que Pitt tuvo una fuerte pelea con su hijo Maddox, y por ese motivo Angelina pidió la custodia de sus seis hijos. Sin embargo, se supo que los niños estaban resentidos con su padre, porque lo señalaban de ser culpable de la ruptura del matrimonio, incluso se rumoró que Brad tenía depresión por el distanciamiento de sus hijos. Una fuente cercana a la pareja confesó que se han vuelto a acercar como padre e hijos y Brad está muy emocionado, pero sobre todo aliviado de que la relación con sus hijos finalmente esté mejorando. Además dijo que esto no significa que los pequeños hayan perdonado por completo a su papá. Están pasando más tiempo juntos, las cosas poco a poco han vuelto a la normalidad, pero aún faltan algunas cosas. Conmovedor. Brad Pitt se reconcilia con sus hijos. Al principio que se conoció la noticia de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, se rumoraba que una de las causas fue que Pitt tuvo una fuerte pelea con su hijo Maddox, y por ese motivo Angelina pidió la custodia de sus seis hijos. Sin embargo, se supo que los niños...